Miren nomás, bien despegadito este arroz Lo que no entiendo es ese trauma No sé si nos lo enseñaron de chiquitos De que a fuerza queremos que el arroz quede bien despegado O lo traeremos en el ADN ¿Quién sabe? No sabemos, pero ante un problema Una solución Me dio la tarea de hacer muchos experimentos Probando con cantidades de agua y el arroz Y máximo, máximo Una taza de arroz Necesita una taza y media De agua para hidratarse De hecho, dependiendo del tipo de arroz Puede requerir solamente 1.25 partes Es decir, por una taza de arroz Una taza y un cuarto de agua ¿Por qué agregamos entonces siempre el doble? ¿Por qué? Pues porque vamos a perder gran parte de esa agua En el proceso de cocción Que se va a evaporar La vamos a perder en forma de vapor Pero en una olla express Esto no sucede Es un medio muy distinto A cuando lo hacemos en una olla en una cazuela Después de varias pruebas Les digo en este momento Con toda certeza Que tengo la fórmula Vamos a verla Tengo aquí el contenedor que voy a usar como base En este caso es uno de medio litro Estoy usando un arroz de grano largo De ese super extra Y lo único que haré Es enjuagar este medio litro de arroz Unas dos o tres veces Las que ustedes consideren necesarias Esa agüita no la vayan a tirar Acuérdense que pueden regar plantas con ella Por otra parte El resto de los ingredientes Pues aquí está Dos jitomates grandes Un trozo grande de cebolla también Medio cubo de caldo de sagrado Que puede ser pollo, verduras O de ese que lleva jitomate Del que a ustedes les guste Yo pondría uno o dos cubos Pero aquí tenía este pedacito Porque después voy a agregar Yo de caldo de verduras en polvo Y además dos dientes de ajo Medios grandes Corto todo en trozos pequeños Y me aseguro de que se llene el contenedor De hecho aquí se me pasó un poquito Pero no quise dejar ese último pedazo De jitomate solo Lleno también un contenedor de agua Y lo llevo de igual forma a la licuadora Para procesar junto con el jitomate Y los demás ingredientes Agregando sal al gusto En resumen Esto fue una medida de arroz Una de base de sabor Y una de agua No agregamos más agua Porque el jitomate y la cebolla Ya tienen Así que ya están aportando al total En mi olla de presión A fuego alto Agrego aceite Y vacío Ahí el arroz Que ni siquiera se había terminado De escurrir muy bien Pero con el calor Se va a evaporar Lo que le haya quedado de agua Queremos llegar a un color Bien dorado Medio intenso Aunque aquí no se aprecia muy bien Y un buen indicio De que estamos en el punto correcto Es cuando vemos Algunos granos de arroz Que empiezan a reventar Como si fueran palomitas Una vez que está en ese punto O al gusto Si no les gusta tan dorado A mí me gusta apagar el fuego Por un minuto o dos Para que no haga mucho escándalo Cuando le agregamos La mezcla de jitomate Pero aquí yo no me esperé tanto Y esto fue lo que pasó En cuanto lo agrego Enciendo el fuego nuevamente al máximo Pruebo si está bien de sal Y posteriormente Agregamos las verduras Que acostumbremos En mi caso agregó chícharos Congelados Porque es lo que yo ya tenía Ahí en el refri Pero por lo general A mí me gusta el arroz solo Lo que nunca me puede faltar Es el cilantro Y eso obviamente también al gusto Tapamos la olla Y dejamos que acumule presión En cuanto empieza a bailar la válvula Y se escucha ese siseo característico Ese sonidito que dice Que ahí ya se está trabajando muy bien Vamos a llevar el fuego al mínimo Y lo dejamos así de 5 a 7 minutos Una vez que pasó el tiempo Apagamos y dejamos que el vapor Se libere de manera normal Sin forzarla En cuanto baja esa válvula de presión Y podemos entonces abrir la olla La abrimos Y con una cuchara Nos ayudamos a batir de inmediato Para integrar ese concentrado de jitomate Que usualmente queda en la parte superior Esto toma unos segundos Y ya está listo Este arroz ya se coció Vean como está despegado No les de miedo De verdad Hay que batirlo bien No se preocupen No pasa nada Porque tenemos un arroz En el punto exacto de hidratación Y por lo tanto Es aún fuerte en su estructura No está remojado de más Y esto ya está listo para servirse De lo contrario Manténganlo tapado Y esto ya está listo para servirse Y esto ya está listo para servirse ¡Gracias!